Otra vez Yo sé bien Que ya mañana Tú querrás volver Pero me duele De que sin razón Me dejes una, otra y otra vez Tú dices quererme Y es poco lo que me das El amor que te tengo Muy pronto terminará Empiezo a dudar Que un día fueras cambiar Todo ha terminado entre los dos Cuántas veces he oído esa frase de tus labios Y mañana Mañana vendrás a mi lado Y me darás un beso Como si nada hubieras hecho Como si nada hubiera pasado Tú dices quererme Y es poco lo que me das El amor que te tengo Muy pronto terminará Empiezo a dudar Que un día puedas cambiar Otra vez Mis ojos lloran Lloran otra vez Y es que me hieres Con tu proceder Mis ojos lloran Lloran otra vez Y es que me da